El calendario escolar en Barranca Bermeja inicia con reclamos de los maestros que este martes se han concentrado en Asamblea General en el Coliseo de la Escuela Normal Superior Cristo Rey. Aseguran los docentes que su ingreso a labores no es este martes, sino el próximo lunes 15 de enero. Porque es que nosotros tenemos derecho a cinco semanas de vacaciones. En el 2017 los docentes, después del paro, le pagamos a la comunidad educativa. Todos los días, hasta los sábados, sacrificamos nuestra familia por ir a cumplir y no tienen por qué el Secretario de Educación venirnos a atropellar de esa manera porque nosotros cumplimos, entonces tenemos derecho a nuestras cinco semanas de vacaciones. Rechazan los docentes la directiva de la Secretaría de Educación Municipal que fija esta fecha, el 9 de enero, con base en las cuentas del término del calendario escolar del año pasado, afectado por 38 días de paro convocado por FECODE. Las cuentas de nosotros están correctas, porque nosotros no negociamos ninguna semana de vacaciones, nosotros hicimos toda la reposición de tiempo y no tendríamos por qué negociar ninguna semana porque es que las vacaciones son una prestación y además de ser prestación son un derecho y los derechos no se negocian. Esta asamblea intersindical de la Escuela Normal busca definir una posición unificada sobre la decisión del gobierno local frente al nuevo calendario escolar. Igual una situación que se presenta en la mayoría de las Secretarías de Educación del país, 95 secretarías en total, pero en el caso de Santander la Secretaría del Departamento ha elevado una consulta al gobierno nacional, al Ministerio de Educación en particular, para mirar lo atinente a las semanas de vacaciones que tenemos derechos los maestros. Y en esas circunstancias se ha reunido con el Comité Ejecutivo del SES en Santander y les ha manifestado que efectivamente el calendario que se ha estipulado en el caso de los 82 municipios no certificados le conllevaría a un recorte de una semana de vacaciones a los docentes. Reconoce que efectivamente se ha deuda una semana de vacaciones, pero no ha modificado la resolución. No, igual que el resto de organizaciones sindicales del Magisterio en Barranca Bermeja, un rechazo absoluto a esta medida irregular, arbitraria, que desconoce no solamente los derechos adquiridos, sino las decisiones administrativas ya tomadas, colocando en riesgo a una muy buena cantidad de maestros que después de haber hecho un sacrificio para poder ahorrar meses de pagos para muchos planes que los tienen incluso por fuera del país, hoy no se encuentran en la ciudad de Barranca Bermeja y están expuestos a que por una actitud arrogante y responsable del secretario de Educación de Barranca Bermeja, Óscar Jaramillo, pudieran abrirse los procesos por abandono de cargo. Los maestros este martes no han asistido a su sitio de trabajo y se han dado cita en esta asamblea como una forma de rechazo a lo fijado por la Secretaría de Educación Municipal.